¿Qué es la empresa productiva subsidiaria número 6? Estas estaciones tienen como objetivo monitorear los efectos de los sistemas meteorológicos que afectan a esta región del país, en específico los ciclones, las ondas tropicales, los frentes fríos, de tal manera de disponer información que nos permita establecer los criterios de operación de cada una de las cuatro centrales que integran este sistema, es decir, desde Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. Esta red de 34 estaciones nos permite disponer de información en tiempo real de cuáles son los efectos de todos estos sistemas, de tal manera que se le pueda prever de información a las autoridades de la Comisión de Manejo de Cuencas del río Uricalba. Toda esta red de estaciones permite tener un alertamiento hidrometrológico temprano que permita tomar las decisiones más adecuadas y en lo posible evitar extraer volúmenes adicionales superiores a los que puedan ser transitados en los cauces aguas abajo de estas presas donde se encuentran establecidas diferentes comunidades. La intención es evitar extraer volúmenes máximos que pudieran afectar a través de inundaciones a estas comunidades. Dentro de la política de operación de vertedores de las presas del río Urijalba establece que a partir del 15 de mayo inicia formalmente la temporada de lluvias, sin embargo, la red de estaciones monitorea todo el año todos estos parámetros meteorológicos o condiciones climáticas que afectan a esta región, en especial en la temporada de lluvias porque es cuando se presentan los diferentes sistemas meteorológicos que afectan a esta región, de tal manera que para el 15 de mayo todas las redes de estaciones deben estar por lo menos por arriba del 80% de su funcionalidad para poder monitorear todos los efectos de estos sistemas. Gracias a esta red de estaciones, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de la Comisión Nacional del Agua, han permitido disponer de información que permitan un manejo adecuado de toda esta cascada de presas del Urijalba. Y de manera histórica, gracias a esta información, se ha realizado un manejo adecuado de tal manera de evitar en lo posible cualquier afectación en la parte baja del Urijalba.